La abogada Tania Núñez Morán, ella es directora del Centro de Mediación Pactus. Abogada, buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Está aterrorizada, está aterrorizada. Tres minutos en esta cabina. Sí, han sido como diez años. Hablamos de fútbol, de... Y ahora ya, está bien. Buenas tardes. Buenas tardes, abogada. ¿Litigar o mediar? Mediar. Hoy día vamos a hablar de mediación. Es importante. ¿Cuáles son los beneficios de mediar en lugar de litigar? Ahorramos tiempo y dinero. Evitamos un proceso largo, desgastante, cuando a través de la mediación podemos llegar a una solución amistosa y favorable para todos. Cuando se habla de mediación, se entiende que las partes tienen que llegar a un acuerdo vía mediación, ¿no? O sea, se propone o se plantea algo, o los abogados representantes de las dos partes plantean algo, la otra persona o la otra parte la revisa, y esa mediación queda sacramentada de un juez competente, o un tribunal de mediación competente. Ahí hagamos unas precisiones. Por favor. Aquel acuerdo, el que llegan las partes a través de esta ayuda que tiene con este tercero imparcial, que es el mediador, ese documento o ese acuerdo tiene efecto de sentencia. Ok. ¿Qué quiere decir? Es como que si un juez lo hubiese dictaminado o lo hubiese resuelto. Se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Y si no lo cumplen, pues existe la vía para hacerlo cumplir a través de la... O sea, esa sola herramienta, en el caso de no cumplir, constituye una herramienta poderosísima para que la parte que se sienta afectada pueda elevarlo al tribunal y demandar a la persona que no cumple. Sí, en un proceso muy expedito, muy rápido. Ok. Y en el Ecuador, ¿cómo ha ido esta tendencia de la mediación? Porque yo he escuchado ya más de una ocasión, he tenido el gusto de entrevistar a algunas personas acá sobre el tema, y sí quisiera saber si en el Ecuador ya existe, ya se ha implementado esa cultura de la mediación, si ya está apegada, está arraigada acá, porque de verdad, o sea, en lugar de litigar, que las partes normalmente salen seriamente lesionadas en sus bolsillos y en sus relaciones, quizás esta vía es mejor, ¿no? Por supuesto. Es un tema también cultural. Si bien es cierto, la gente ya lo conoce, pero aún falta bastante, o por decir un poco. Tenemos 26 años con la ley de arbitraje de mediación actual aproximadamente, y no todo el mundo lo conoce. Entonces, sí es bastante importante por lo que decía al inicio, se ahorra tiempo y dinero. ¿Y este tipo de soluciones, en qué campo nomás se puede implementar? ¿Solamente en el campo de juicios financieros o en cualquier otro tipo de causa? El campo es muy amplio. Lo único se puede por causas civiles, temas de familia, deudas, conflictos vecinales. En realidad, el campo es muy amplio. Pero siempre junto de lo civil. No, no, no solo de lo civil. Por ejemplo, al día de hoy tenemos también mediaciones tributarias, tenemos temas mercantiles, comerciales, como le decía, sociales, conflictos vecinales, por ejemplo. Entonces, más bien me encantaría decir qué es lo que no se puede mediar, delitos o circunstancias que atenten contra los derechos de las personas. Ok, creo que Leonidas Castro está en la plataforma, ¿me confirman? Ok, Leonidas tiene más preguntas para usted, abogada. Luego continúo con el diálogo acá también en cabina. Leonidas. Sí, Mauricio. Abogada, el campo es muy amplio, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema laboral siempre hay estos problemas y muchos, por ejemplo, los trabajadores recurren al Ministerio del Trabajo. Aquí en este campo laboral, ¿cuál es realmente la forma de obtener un, digamos, que ganar, ganar? Gana el trabajador y gana el empleador también. ¿Es posible aplicar en el tema laboral también esta mediación sin que se haya afectado una de las partes? Sí, es posible. De hecho, la mediación invita a las partes a que puedan llegar a un punto medio, no solo a través del trabajador, sino también a favor del empleador. ¿Por qué? Porque el día de hoy, o casualmente luego de la pandemia, no significa que por una mediación yo no voy a pagarle lo que le corresponde, sino que pueden llegar a un acuerdo, por ejemplo, para acordar una forma de pago. Tiene que pagar una liquidación de haberes laborales o una indemnización y esta puede ser acordada bajo muchas formas. Entonces, para eso es la mediación, para dialogar y poder llegar a un punto en que ambas partes se sientan satisfechas. Abogada, a veces la gente tiene temor o desconocimiento del tema de la mediación. ¿Es muy largo el camino a seguir? ¿Es costoso? ¿Hay que tener abogado? ¿Cómo se hace una mediación? Cuéntenos un poco detallado para que la sanidad entienda y pierda sin mes y decir, bueno, hagamos una mediación y podemos también encontrar un beneficio en esta forma de litigar. Perfecto, sí. El proceso es bastante sencillo y amigable. En términos legales no es obligatorio que tengan un abogado. Sí se lo recomienda cuando los casos son muy especiales o muy un poco más conflictivos. Pero la persona simplemente tiene que llenar una solicitud, consignar sus datos, describir brevemente el problema y nosotros cursamos una invitación a la otra parte y asignamos una fecha de audiencia. Ese día, las partes pudieran llegar a un acuerdo y firmar un acta en ese mismo momento o también la audiencia podría suspenderse para una segunda reunión. Esto va a depender mucho del tipo del conflicto. Nosotros manejamos procesos 100% telemáticos y también físicos. Los telemáticos ayudan a que no tenga que desplazarse a ningún lugar y pueda enviarnos la solicitud, los documentos y, bueno, los centros privados, cada cual maneja sus tasas. Entonces, al día de hoy, pues hay bastantes oportunidades por aquí. ¿Y esa mediación que hacen ustedes suele durar días, semanas, meses o es de parte de la que haya voluntad de las partes para realmente encontrar un acuerdo? La voluntad de las partes es fundamental, pero el proceso no es tan largo. Si usted ha avanzado quizás en sus acuerdos o ya han venido conversando, nosotros podemos hacer una mediación en un día o en una tarde. La mediación puede llegar a durar una hora, como es verdad que también pudiera durar cinco, pero ya dependerá mucho, como le decía, del conflicto. Ok, abogada, y en la parte que tiene que ver, por ejemplo, con la parte judicial penal, usted decía que ahí hay unos límites. Por ejemplo, ¿qué se efectúa? Por ejemplo, por decirle, hay una tentativa de ataque, de agresión que puede ser grave y considerar su delito penal. ¿Qué pasa en esos casos? Le cito un ejemplo. Por ejemplo, accidentes de tránsito con resultados de muerte, eso no es mediable. En la materia penal lo que se puede mediar son reparaciones, daños, muchas veces previo a que concluya o transcurra todo este proceso judicial penal, hay una investigación y una serie de pasos. En esas etapas, mientras que no haya resolución, las partes pueden llegar a un acuerdo, porque aún no se ha determinado o no se ha establecido que existió o no un delito. Entonces, se puede conversar mediano. Listo, doctor. Gracias por dar cuenta de mis inquietudes. Mauricio. Yo creería, o no sé si es mi percepción tal vez, que de manera pública, los defensores públicos intentan más el tema de mediación que los abogados privados o de las personas que llevan casos de manera particular abogada. Sí, en parte es así. No quiero desconocer el trabajo de muchos colegas, pero algunos tienen la mentalidad de no mediar porque esto les provoca cobrar menos porque trabajan menos. En cambio, hay personas que tienen la concepción de que mientras más largo es el juicio, más puedo cobrar. En realidad, eso no es cierto, pero es respetable pues los criterios, ¿no? Si bien es cierto, los funcionarios públicos sí promueven la mediación, pero también hay otros profesionales que lo hacen. Habría una sensación de cuando hay una mediación de que la persona que reclama sus derechos o la persona que cree tener la razón como tal, no gana lo que quisiera ganar dentro, me refiero, del caso como tal. Entonces, he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo prefiero que no porque más lo beneficia a él que a mí o a ella que a mí. Litigando gano más. Exactamente, litigando gano más y no hablo precisamente en cuestión de dinero, sino de justicia. ¿Es o no es así? ¿O cómo realmente? Porque tal vez esa es la percepción de muchas personas y prefieren no mediar, porque más bien la otra persona es la que dice, no, es que yo propongo que te puedo dar esto. O sea, se le está facilitando como que mucho a la otra persona. O sea, la víctima termina cediendo más de lo que le tocaría ceder en un litigio. Correcto, tal pareciera que fuera así o no. No, no siempre es así, porque para ello está el papel del mediador. El mediador está para que los dos salgan de esa sala contentos, o al menos no tan peleados como al inicio, ¿no? Pero más, depende mucho del mediador. Y ahí también es importante que esta persona, si siente que está perdiendo más, que tenga la compañía de alguien, de un abogado, de un asesor. Por eso se vuelve importante. Si, por ejemplo, en un caso, ya un juez dictaminó una sentencia y esta no se cumple, por ejemplo, la persona, la víctima, la que reclama, dice después, ¿sabes qué? O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Después de eso, intentar nuevamente sobre ese tema, ¿se puede mediar o es antes de que exista una sentencia o después de eso ya no se puede hacer un tema de mediación? Si existe una sentencia, ya no puede mediar sobre lo que el juez resolvió, porque no... Pero si la persona, por ejemplo, no cumple. Si la persona no cumple, pudiera intentar un proceso de mediación para tratar de que cumpla, pero ya tiene su propia vía. Correcto. Si existe una sentencia de esa persona, tiene que seguir la vía de la ejecución. Sería lo mismo como que si cumplen el acta de mediación, tiene su propia vía para ejecutar de manera forzosa el cumplimiento de esta sentencia. ¿Por qué pregunto esto? Por el tema de... Se ve mucho, hoy por hoy, por lo menos acá en nuestro país, el tema de pensiones alimenticias. A veces dicen, no, es que la madre está acumulándome, sabe que no le voy a pagar, está acumulándome para tener una cantidad determinada de dinero y poder cobrar toda esa cantidad y luego meterme preso y ese tipo de cosas. Igual no les pasa, pero a veces, sobre todo los abogados de ellos, de los padres que no cumplen con aquello, luego intentan mediar con la madre del menor, por decirlo así, y es una consulta que me están haciendo. Entonces, ellas dicen, ¿para qué voy a mediar? Por ejemplo, si me debe 20 mil dólares, lo que quiere es pagar 50 dólares mensuales. Después de cuánto tiempo se va a llevar tantos años en pagar algo y se va a seguir acumulando. O sea, sienten que es lo mismo y que no hay justicia en ese tema. Ahí, ¿cómo tratar de mediar en eso para que realmente no se vea perjudicado, sobre todo el menor? Porque ni siquiera el dinero no es de la madre, como muchos padres irresponsables piensan, que dicen, no, yo no voy a mantener a la madre. No es de la madre, la responsabilidad es de ambos. Y considero personalmente que debería de darse la manutención de un niño de manera equitativa, 50 a 50, lo que se gaste en el menor. Pero no se da en este país de esa manera. Hay casos y hay casos. Hay casos en que el hombre tiene razón y hay casos en que, más de los casos de las madres son las que tienen la razón. ¿Cómo hacer ahí este abogado? Ahí la mediación podría ser un punto muy importante para solucionar este tema. ¿Por qué? Porque el mediador va a intentar todo lo posible utilizar sus herramientas de comunicación, de persuasión, hacia la otra parte. Para hacerle notar, como usted bien dice, esto no es para mantener a la mamá, es para mantener al niño. Y con 50 dólares probablemente no se va a lograr esto. Entonces, ¿por qué es una posibilidad? Porque el hecho de que la señora o la madre vaya a la vía judicial va a tardar muchísimo. Y hay que ver si en ese escenario el juez acepta esa propuesta de pago, en el caso citado, de 50 dólares. Correcto. Entonces, en mediación tiene una respuesta. Y es que he visto esos casos de grandes cantidades que deben, he visto esos casos y me he quedado absorta porque, y luego, no, es que hicimos una mediación. Pero en la mediación, ¿y en cuánto te lo dejaron? No, pues es un chiste. O sea, si lo que tenía que pasar eran, por ejemplo, 300 dólares mensuales, ahora va a tener la facilidad de pagar solamente 50, cuando sí podía pagar los 300, solo que no le daba la gana al padre. Claro, y el tema de esa deuda, no solo queda ahí, se viene acumulando también con la pensión mensual. Porque es como una alícuota, un extra que va a tener que pagar por una deuda que acumuló. Entonces, nosotros en el centro sí cuidamos mucho de cuidar esto, de cuidar a los menores, de que no se trasplida la ley. Es básicamente eso, ¿no? Exacto. Que el menor no quede desprotegido. De hecho, nosotros en una audiencia, un acta de mediación de temas de familia, no podemos jamás aceptar que fijen una pensión menos de lo que establece la ley, lo que está en la tabla. Y mucho menos este tipo de acuerdos, si son bastante delicados, porque siempre son revisados por los jueces de familia. Entonces, nos cuidamos muchísimo en esta área. Mauricio. Gracias. A ver, varias preguntas de sus últimas respuestas. Debo entender que cuando llegan a una mediación, y quiero que me ratifique lo que señaló usted, en este tipo de casos, en que ya hay, es el tema de una cuantía, no puede resolverse nada vía mediación que sea menor a lo que la ley pertinente a ese tipo de casos establece. ¿Estoy en lo correcto? En el tema de alimentos, sí. ¿Solo en alimentos? Sí. Ok. En otros casos, sí se podría llegar a una mediación más bajo de los montos que normalmente establece la ley. Es que esto solo se aplica para familia, para los otros casos no. Ok. ¿Ningún otro caso que tenga que ver con cuantía? No, porque las partes son las que determinan. Le voy a poner el ejemplo de deudas o civil. Yo lo invito a usted a una mediación porque me debe 100 mil dólares, por buen ejemplo, y usted llega y me dice, no, pero yo no te debo 100 mil dólares, aquí está, yo ya te pagué, yo solo te debo 50 mil. Ah, perfecto, ya revisé, constaté y llegamos a un acuerdo de pago por lo que realmente me debe. Entonces ahí la cuantía disminuye, pero porque es algo privado. Vamos a hablar un poco de las instancias, porque ahí se a mí quiero que me quede un poco claro el tema, porque a veces hay abogados y abogados, como en toda profesión, hay médicos y médicos, periodistas y periodistas, y también hay abogados y abogados, que tratan de ver cualquier resquicio en la ley que les permite de repente dilatar o verse beneficiados de eso. Si, por ejemplo, en un proceso que lo están llevando vía el litigante, ¿no? Entonces ese proceso el abogado se da cuenta que tiene la de perder. Quiere, en ese momento en que el juicio ya está casi por salir en sentencia, ¿aún ahí puede recurrir como argucia a buscar una mediación para tratar de obtener mejoras en las condiciones para su cliente con relación a lo que se teme que se le puede venir por sentencia de juez? Sí puede, pero aquí hay un punto importante, depende de la otra parte. Si la otra parte acepta ir a mediación, pueden sentarse, porque la mediación es voluntaria. Entonces si el abogado lo hace como argucia, pero la otra parte ya sabe que está bastante bien o que cree que las pruebas lo favorecen, yo no le aceptaría en esa instancia mediación, quizás. Correcto. Pero siempre es bueno porque pueden llegar a un mejor acuerdo. Ok, ahora, en el momento que me siento mediada, ¿tengo que llegar a un término de la mediación o puedo retirarme a la mediación y seguir con el juicio por la vida normal? Puede hacerlo, porque como le decía, es voluntario. Nadie lo puede obligar a firmar ese acuerdo. Ok, de lo que ustedes tienen datos estadísticos, ¿cuáles son los tipos de casos que más o menos se presentan con mayor frecuencia a mediada? Familia, tema de régimen de visitas, alimentos y tenencia. Y en realidad lo que es más conflictivo suele ser régimen de visitas. La tenencia no es muy discutida, generalmente aceptan que va a ir con la mamá o el papá, pero el régimen de visitas sí es muy conflictivo porque normalmente viene de una ruptura de la pareja, ¿ya? Hay resentimiento. Hay muchos temas sentimentales. Y desgraciadamente, que lo diga así, se ve afectado el niño porque ponen regimes muy restrictivos para ver al otro padre, a quién puede ver o que si tiene una nueva pareja no puede. Y esas mediaciones son muy largas y desgastantes, le digo largas en horas, porque normalmente podríamos estar unos 50 minutos en una mediación y salir victoriosos todos, pero en las que se habla de temas de menores y de régimen pueden durar bastantes horas. Y en este tipo de casos, ¿qué diferencia hay entre el proceso de mediación y a veces esa parte de la comparecencia que el juez pone frente a frente y trata de ver si que se pueden conciliar? ¿Cuál es la diferencia de esas dos instancias? Que la una se hace ante el juez y por eso se dice judicial y la otra es extrajudicial ante centros, sean públicos o privados. Los jueces lo hacen porque tienen la obligación o el deber legal de llevar a las partes a que solucionen de manera amistosa y no activar pues todo el proceso judicial que le puede llevar meses y años. Entonces siempre hay una etapa en los procesos judiciales en los que el juez les da a las partes la opción de mediar. Antes de que se instale la audiencia, el juez incentiva a las partes. Asimismo los jueces suelen hacer derivaciones, hay un instructivo para las derivaciones de causas y lo hacen tanto a centros públicos como pudieran las partes solicitar ir a un centro privado. Ok, no sé si... Ah, ya está bien, ahí viene el hombre. No sé si, Wendy, tú tengas más inquietudes. No, la verdad es que sí es importante recalcar que existe esta posibilidad a las personas que nos están escuchando, ¿no? Algunos tendrán sus dudas al respecto, como decía en una de las inquietudes que me hacían, si realmente esto se puede cumplir, si beneficia a uno de los dos. Debería ser beneficioso para ambos en la misma medida. Entonces lo importante es que los conflictos se queden a un lado, pero que ninguno de los dos se sienta afectado por esto. Como bien lo dice la abogada, es voluntario, nadie le obliga a firmar una mediación, es voluntario, pero eso sí, ¿no? Que ambos entiendan de que si se está afectando a la otra persona, también debe poner de su parte y no solamente buscar el beneficio propio de que, ah, es que yo quiero que me vaya bien y por eso quiero mediar, para que la otra persona acepte lo que yo quiero. No se trata de que la otra persona tenga que aceptar lo que a esa persona se le venga en ganas, ¿no? Que realmente ambos tengan el beneficio que necesitan y que requieren. Ambos necesitan ceder al menos en algo, porque si no, no puede llegar a un acuerdo. Y ceder en algo, correcto. Tania, agradecerle por haber estado con nosotros aquí en el diálogo de la tarde. Una pregunta final, una pregunta final. Cuando, o sea, para entrar en un proceso de mediación, de repente a veces hay esos resentimientos que usted señala. ¿Las personas pueden designar al mediador y no presentarse, darle un poder al mediador para que el mediador sea el que tome la decisión, o tiene que ser decisión expresa de las partes? No, pueden dar un poder, pero no al mediador, sino a un abogado o a otra persona que los represente. Esta persona, simplemente el poder tiene que tener una cláusula para transigir, es decir, que pueda tomar decisiones plenamente por él, pero el mediador no, porque el mediador es ese tercero imparcial. Y no tiene que ser un familiar directo, o puede ser cualquier persona que designe, le tiene que dar un poder con una cláusula de transigir, y ahí no va. De hecho, les comento algo muy breve, a veces las personas no se quieren ver, entonces existe en la mediación una figura bastante interesante que se llama el caucus, esto permite que si usted me dice, mire, yo no la soporto, no la quiero ver. Eso nos pasa. Entonces usted me pide un tiempo y me dice, quiero hablar solo con la mediadora, puede hacerlo, y la otra persona se tiene que retirar, y luego habla con la otra persona. Entonces es como que los entrevisto a los dos por separado, trato de ver, a veces la gente no se siente cómoda hablando delante del otro, porque es la persona con la que tiene el conflicto. Correcto. Entonces trato de sacar lo mejor de los dos, y luego pues nos sentamos a construir un acuerdo. Existe esa posibilidad. Entre las tres partes, mediador y las otras dos partes. Sí, correcto. Ok. Así es. Perfecto. Ahí está. Es una vía. Cero pitos. No, es que es una vía bastante interesante porque ganas tiempo, ahorras dinero. Y litigar siempre termina siendo más cansado, ¿no? Y los procesos son más largos. Sobre todo con el tipo de justicia que tenemos en nuestro país, la verdad es que es desgastante y no es confiable. Quería aprovechar para comentarles que este mes tenemos promociones especiales para tarifas preferenciales para personas de escasos recursos en estos temas de familia. Entonces nos pueden contactar por nuestras redes, arroba pactoslegal, y pueden contactarnos. Nosotros ahí nos ponemos... A Pactus. Sí. Pactuslegal. Pactuslegal. Arroba pactuslegal. Como pactar, pactus. Ok. Ahí está. Búsquenlos en las redes sociales a Pactus. En todo caso, agradecerle a la abogada Tania Núñez Morán. Vamos a tener que mediar, porque yo la verdad no te aguanto. Yo menos. Directora del Centro de Mediación, Pactus, la abogada Tania Núñez. Vamos a abrir el espacio de las pensiones publicitarias y recomendaciones, y yo quiero decirles a todos nuestros amigos que viva en urbanización.